Sheinbaum le pone un alto al embajador de Estados Unidos de última hora. La presidenta Claudia Sheinbaum le acaba de responder al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien, fiel a la doctrina injerencista del país vecino del norte, se puso a opinar sobre temas de interés nacional e incluso culpar a Andrés Manuel López Obrador de que la coordinación entre ambos países, Estados Unidos y México, falló porque el expresidente Andrés Manuel no quiso recibir apoyo extranjero. Pero Sheinbaum no solo le contestó, sino que evidenció sus contradicciones. Pues resulta que un día dice una cosa, pero al siguiente, otra. Lo evidenció en plena mañanera. Pero recordemos que este no es el primer roce que el embajador ha tenido con el gobierno, pues hace apenas unos meses, justamente Andrés Manuel López Obrador también le puso un alto porque el embajador dijo que la reforma al Poder Judicial representaba un riesgo para la relación entre ambos países. Y hoy, así como hace un par de meses, le tocó a AMLO, la presidenta Claudia Sheinbaum le pintó una raya al diplomático estadounidense. Mexicanos, prepárense, porque les vamos a presentar lo más polémico de la república. Comenzamos. Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración de que en Salazar hace algún tiempo. A veces cuando se dice que no hacemos mucho, les digo, pues, miren, bien lo que hicimos con Rafael de Cáceres, o Luis Guzmán, o Emilio. Pero también las investigaciones, hay muchísimas en muchos diferentes temas. Lo hacemos con la fiscalía, también con todas las agencias del gobierno de México. ¿Cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica. En las declaraciones que hace uno, no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Y es que hace poco decía que la coordinación entre los dos países se había llevado a la captura de criminales buscados, pero ahora acaba de decir que la coordinación entre ambos países falló gracias a que Andrés Manuel López Obrador no quiso recibir apoyo de Estados Unidos. Así, las contradicciones del embajador. Pues, pese a que Shemba mostró cómo hace poco tiempo decía lo contrario, ahora esto es lo que dice. Mire usted. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares, porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. Sin embargo, la contundente respuesta que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum no quedó ahí, pues también aprovechó para dejar bien claro a este diplomático y cualquier otro que México es un país libre, independiente, soberano y que no se va a doblegar ante los intereses de ningún extranjero, que se va a coordinar si la situación lo demanda, pero que no se va a sobajar ni mostrar subordinación alguna. Mire usted. México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos con el presidente Biden, el presidente López Obrador, tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo Bicentenario. En distintos temas, tráfico de datos, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además, somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. No nos cansamos de decir que la 4T le devolvió la dignidad al pueblo de México. No nos queremos ni imaginar cómo habría sido esta situación con un prianista al frente del país, siempre sobajados y de rodillas ante Estados Unidos. Aunque nos podemos hacer una idea, pues estas declaraciones de Ken Salazar son el nuevo caballito de batalla de la oposición, pues estos son incapaces de generar ideas propias. Sin embargo, esto no hace sino sumar a la lista de choques que ha tenido el embajador con el gobierno de México, pues hace apenas unos meses advertía, según él, que la reforma judicial ponía en peligro la relación entre ambas naciones. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TELAC. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garantizan que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. Pues parece que no conoce lo que critica, porque si hay un poder judicial corrompido por intereses políticos, hoy en día es precisamente el que tenemos. Con decir que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que hoy está en funciones, fue puesta por dedazo del expresidente Peña Nieto. Y eso sin mencionar el ridículamente alto índice de corrupción y nepotismo que imperan el poder judicial. Por supuesto, esas declaraciones tampoco quedaron impunes, pues en ese mismo momento Andrés Manuel López Obrador también salió rápidamente a ponerle un alto. Por lo que no podíamos esperar otra cosa de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Este diálogo siempre debe de haber. El asunto es que los temas relacionados con México, cuando corresponden a nosotros, no pueden venir. Extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo. ¿Qué me tengo yo que meter? ¿Este tema entonces no lo tocaría con él? No, esto es un asunto de los mexicanos. Y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país y ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta. Se andan por las ramas diciendo, no, es que como hay un tratado comercial, ¿nos podemos meter? No. ¿Cómo se extraña, Andrés Manuel? Afortunadamente, el país quedó en las manos de una mujer con la misma visión de nación, que seguirá defendiendo los intereses nacionales en contra de cualquier intervención extranjera. Qué lejanos se ven ahora los sexenios en los que los presidentes casi casi vivían para servir a Estados Unidos. Por eso, no nos cansamos de decir que la 4T le devolvió la dignidad al pueblo de México. Se les acabó su negocio millonario, mandan a volar a Estados Unidos y Canadá. Acostumbrados de meter su nariz en donde no lo llaman, tanto el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar y los canadienses fueron puestos en su lugar. Después de que salieran a criticar la reforma al Poder Judicial, Andrés Manuel les pide que no se metan en asuntos que son de los mexicanos. No te muevas de tu lugar porque a continuación te vamos a traer toda la información de cómo es que México le ha contestado a los extranjeros. Soy Jocelyn Guzmán y comenzamos. El presidente Andrés Manuel arremete en contra del embajador Ken Salazar y dice que va a poner una pausa a su relación. Al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero ¿cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? No vamos a decirle abandone el país. Eso no. Pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿De semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Porque, ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto, al gobierno de Canadá. Se aparece, este, Estado asociado. Les pone un alto a los gringos y a los canadienses. El presidente se abalanza en contra de las embajadas y les dice que tienen que aprender a respetar la soberanía mexicana. Mientras no haya eso y sigan con esa política, pues, este, hay pausa. ¿Con la embajada? ¿Pausa con la embajada? Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también se hacía la pausa? Sí, también, claro, claro. Tienen que aprender. Tienen que aprender. A respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa. O sea, porque nosotros no vamos a darles consejos allá. Ni a decir qué está bien y qué está mal. Entonces queremos que sean respetuosos, que hay una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías. Quienes están a favor de los extranjeros son los palistas, quienes rechazan las medidas que ha tomado el gobierno mexicano para que ningún país extranjero venga a gobernar. Tomando en cuenta las noticias que esta mañana han circulado, rechazamos la decisión del gobierno federal de pausar las relaciones diplomáticas con las embajadas de América del Norte. Esto por el grave perjuicio que puede significar para nuestra economía y el comercio de nuestro país. En apoyo a los trabajadores del Poder Judicial que aún se encuentran en huelga, la Suprema Corte de Justicia decide suspender la sesión. Pues someto a consideración del Tribunal Pleno si llevamos a cabo la sesión en estos momentos, dado la manifestación con motivo de una solidaridad que los mismos trabajadores nos están solicitando. o también como una manifestación de un paro, pero seguimos trabajando. Como una manifestación de apoyo y solidaridad con el Poder Judicial de la Federación, pero seguimos trabajando. Es lo someto a consideración del Tribunal Pleno. Tome votación, por favor. Señor Ministro, ustedes, Ortiz Men. Estamos convocados a la sesión del día de hoy. Yo estaría por no sesionarla el día de hoy. Señor Ministro, don Sález Alcántara. Independientemente de que se lleve a cabo o no la sesión, yo quisiera tener una participación también, Ministro, Presidente. Pero cuando se acabe la votación, ¿o es con relación? No, es cuando se acabe la votación. Gracias. Su voto es porque sí haya sesión. Mi voto es porque sí haya sesión. Señor Ministro Esquivelmoso. Sí haya sesión. Señor Ministro Ortizal. Sí haya sesión. Señor Ministro Aguilar Morales. Es una forma de demostrar el trabajo del Poder Judicial que haya sesión. Señor Ministro Pado Roble. Mi solidaridad y apoyo a las personas que se han manifestado, yo estaría porque no hubiera sesión. Señor Ministro Ríos Farjá. También en respeto a los compañeros que trabajan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no nada más somos nosotros, nos sumaríamos a que sean escuchados, a su petición de que sean escuchados. No haya sesión. Igualmente, que no haya sesión. Señor Ministro Pérez de Allá. Coincido en que no haya sesión. Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de siete votos en el sentido de que no se celebre sesión el día de hoy. Gracias. La Ministra Lenia Batres va a estar con nosotros por Zoom, pero me están informando ahorita. Pero en virtud de que por mayoría de votos se decidió que por solidaridad y apoyo a nuestros compañeros trabajadores de la Suprema Corte no hubiera sesión el día de hoy. AMLO se lanza contra Estados Unidos debido a las declaraciones del embajador Ken Salazar sobre la reforma al Poder Judicial. Los acusa de intervencionistas, de meter la nariz donde no les llaman y de haber dictado por años a los gobernantes de Latinoamérica lo que tenían que hacer. Pero AMLO dijo basta a su política injerencista en toda América. Desde hace mucho tiempo ellos decidían sobre las políticas en los países del continente. Ponían y quitaban presidentes a su antojo. Todo en favor de Estados Unidos. Las tensiones aumentan porque AMLO le deja claro al embajador de Estados Unidos en México que nada tiene que ver la reforma con la relación entre ambos países. Por mucho que Ken Salazar quiera meter miedo sobre el T-MEC, el tratado comercial que sostienen ambas naciones. AMLO no va a permitir su injerencismo. Prepárense porque les voy a mostrar lo más polémico de la república. Soy Carlos Chavero. Comenzamos. Amlo acusa a Estados Unidos de ser injerencista. No le tienen miedo al tío Sammy denuncia que durante años han dictado lo que se tiene que hacer en la política de Latinoamérica. Pero con él se les acabó. Y es que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, salió a decir que la reforma al poder judicial ponía en riesgo el funcionamiento de la democracia en México y las integraciones de las relaciones entre Estados Unidos y México mediante el T-MEC. Pero AMLO ya salió a darle un periodicazo. Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América, desde que definen lo de la doctrina a Monro y sostienen que América para los americanos. Entendiendo de que América es Estados Unidos y América, no el resto del continente americano. Entonces, desde hace mucho tiempo ellos decidían sobre las políticas en los países del continente. Ponían, quitaban presidentes a su antojo, invadían países, creaban nuevos países, protectorados. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho. Y es de dominio público. Fuimos invadidos dos veces. De manera injusta, en forma prepotente, la primera vez fue un zarpazo que nos dejó sin la mitad de nuestro territorio. Ahora resulta que Estados Unidos quiere enseñarle a México cómo hacer política y amenaza con la relación comercial que se tiene. No es para menos que el embajador haya sido acreedor de una nota diplomática, porque se les olvidó que en los tiempos en los que pudían decir a los gobernantes de México cuál era su santa voluntad, se les terminaron. El pueblo de México es libre y soberano. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. Cualquier reforma judicial debe tener las salaguardas que garantizan que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. Quizá no tenga el dato que la doctora Claudia Sheinbaum nos comparte en sus redes, y es que en la gran mayoría de estados de Estados Unidos, los jueces se eligen por voto popular. Acusan de que la reforma representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia, como si su intervencionismo en países de todo el mundo fuera la mejor forma de respetar la soberanía de las naciones. Sin embargo, AMLO ya salió a darle su jalón de orejas porque México ya no se va a dejar. El diálogo siempre debe de haber, el asunto es que los temas relacionados con México, cuando nos corresponden a nosotros, no pueden venir. Estranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armas para hacer la guerra en el mundo. ¿Qué me tengo yo que meter? ¿Este tema entonces no lo tocaría con él? No, esto es un asunto de los mexicanos. Y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país. Ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta. Se andan por las ramas diciendo, no, es que como hay un tratado comercial, nos podemos meter, no, si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía. El tratado es comercial, es para tener una muy buena relación. Periodicazo y jalón de orejas, los temas relacionados con México nos corresponden a nosotros, y no puede venir ningún gobierno extranjero a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Y es que creen que por la existencia del T-MEC ya tienen las facultades para venir a mandar, pero ese es sólo un tratado comercial. Y por si se les ha olvidado, el futuro titular de la Secretaría de Economía, y aliado de la 4T, Marcelo Ebrard, ya salió también a darles unas frasecitas de relaciones internacionales y de economía. El tratado entre México y Estados Unidos es el mejor negocio que hemos hecho los dos y Canadá. Con todas las cifras que hay. No tiene por qué ponerlo en peligro. A ver, cuando fue la revisión o renovación del tratado 2018, nosotros no dijimos, oigan, ¿y ustedes por qué eligen a los jueces? Ni siquiera fue el tema, ¿no? Si los eligen o no los eligen. Tampoco fue el tema cómo organizar su poder judicial. No es tema del tratado, no está en el tratado, que no nos amenacen con los jueces. La revisión del tratado es un proceso diferente, tiene sus tiempos, tenemos que concluirlo en el 2016, y nos conviene mucho a México y a Estados Unidos defenderlo, protegerlo y fortalecerlo. Y más, ahorita, con la competencia que Estados Unidos tiene con Asia. Entonces, no nos alarmemos. O sea, sangre fría, cautela, somos amigos, pero también hay que decir cuando nos estamos de acuerdo. Quieren sumar peras con manzanas. Que no se les olvide, el tratado es comercial, no sobre el poder judicial, y no debe ponerse en peligro por la reforma. Y como bien indica hablar, durante las negociaciones, México nunca cuestionó el por qué Estados Unidos elegía a sus jueces. Mexicano, ¿crees que Estados Unidos debería tener injerencia sobre las decisiones tomadas al interior del país? Sheinbaum ya se cansó de entrometidos. De último minuto, los estadounidenses ya se están pasando de la raya, acostumbrados a meterse donde no los llaman. Y es que ahora resulta que quieren venir a imponer medidas de seguridad, cuando en su propio país no tienen control de esto. Así como lo escucharon mexicanos, los gringos han pasado por alto que el país ya no necesita su ayuda, porque al frente está una mujer que ha demostrado que tiene los pantalones bien puestos. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el primer día ha trabajado para frenar la brutalidad que hay en el país. Y es que cuenta con los mejores colaboradores, que han ayudado a tener distintas propuestas para que mejoren la seguridad dentro de México. A los gringos no le ha quedado de otra que irse a su país a llorar, porque aquí ya no pueden mandar. Sale a rebuznar el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y ha criticado la seguridad del país. Este personaje primero debería de voltear a sus espaldas y ver los múltiples problemas que tiene su territorio. Y es que Salazar ha asegurado que los proyectos propuestos por AMLO no están funcionando y que las medidas de seguridad en México deberían de estar más amplias. Además, ha tachado de incompetente el proyecto de abrazos y no balazos. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención. Pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos. Sembrando vidas, sembrando oportunidades. Otros programas para empresarios pequeños. Todo eso. Todo eso es la prevención. Eso es importantísimo. Estoy 100% en acuerdo en eso. Entonces, el otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es donde cuando se dice no más, pues no hay problema. Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema. No está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y estos empresarios son los miembros de la prensa con los guerres, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos. Es como el vaquero en Sinaloa que lo mandó este fin de semana porque era líder. No viven, no viven en su vida. Y eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México. Ken Salazar no se ha cansado de seguir arremetiendo en contra del exmandatario Andrés Manuel. Y es que está asegurando que este rechazó la ayuda del pueblo estadounidense, así como lo escucharon. Pero ¿cómo se puede rechazar una ayuda si ambos países tienen relaciones muy estrechas? A este personaje ya se le olvidó que ambas repúblicas están unidas por décadas. Si se va a lograr la seguridad de México y el pueblo de México, tiene que haber una seguridad profunda como socios, que ha sido el paradigma de nosotros desde el día que yo llegué. Que trabajamos la seguridad como socios con respeto a la soberanía, trabajándolo día por día. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares, porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. Ken Salazar se ha topado con pared, pues la presidenta Claudia Sheinbaum le dio una cachetada con guante blanco, demostrando nuevamente que no sabe dejar de gringos que solamente quieren el poder de la República. asegurando que Salazar es un incongruente, pues anteriormente declaró que se está trabajando con fiscalías y con dependencias de gobierno. recordemos que hace tiempo hizo una entrevista asegurando que durante la detención del delincuente Mayo Zambada, se trabajó junto con el gobierno mexicano. Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración de Ken Salazar hace algún tiempo. A veces cuando se dice que no son muchos, les digo, pues, mire, también lo que hicimos con Rafael E. Caldero y Guzmán o Gemini. Pero también las investigaciones, que hay muchísimas en muchos diferentes temas, lo hacemos con la fiscalía, también con todas las agencias del gobierno de México. ¿Cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica. En las declaraciones que hace uno, no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos con el presidente Biden, el presidente López Obrador, tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo bicentenario. En distintos temas, tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad, hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación. Porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces tiene que haber coordinación. Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además, somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. Para prueba de que la seguridad en México está mejorando, son las declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García. Pues este ha declarado que lo que está haciendo es para el bien de la República. Así como lo escucharon, juzguen ustedes mismos los resultados que están teniendo estas nuevas estrategias. En el siguiente video se mostrarán dichos resultados. Al día de hoy, en estos 39, bueno, se hizo el corte a los 39 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Son 3.015 personas detenidas por alto impacto y se han asegurado más de 42 toneladas de... Bueno, 390.000 pastillas de fentanilo, etc. También hay un aseguramiento, otro aseguramiento de Semar en estos días, que fue de 3.000 kilos de... Y esto, pues, Juan, es enfocado. Sabemos que no es suficiente. Estamos trabajando todos los días con una misión, que es la pacificación del país. Pero estos resultados, pues, lo que queremos es que la ciudadanía vea que es todo el compromiso para bajarlo. Marco Cortés da la cara por su traición a la patria. De última hora, Marco Cortés acaba de dar la cara por su burrada de querer pedirle a Estados Unidos intervención militar. Y es que Sheinbaum le respondió por su ridiculez, tal cual le dijo que está haciendo el ridículo y que es un traidor a la patria. Le dio con todo, por hipócrita. Porque primero se queja de su fantasía de que Morena quiere militarizar al país, pero luego pide apoyo militar extranjero. Y peor aún, también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas Mexicanas para dar un golpe de Estado. Y son estos los que se llenan la boca con que defienden la libertad y la democracia. Pues será en sus fantasías más retorcidas. Cada día hacen más evidente lo ruines que son. Cada día tienen menos pudor para mostrarlo. Sin embargo, Sheinbaum le dio un calladón de boca. Y no solo Sheinbaum. También Noroña se ha pronunciado al respecto. Bajó a la tribuna del Senado para darle tremenda rastriza a Marco Cortés por hipócrita e incompetente. Mexicanos, prepárense, porque les vamos a mostrar cómo tunden a Marco Cortés por vende patrias. Yo creo que ayer estaba, lo leí, y no sé si también vieron su declaración el día de la decisión de la corte, el día antes de ayer, en donde hacía un llamado al ejército para que tomara partido. No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria. Porque es que no hay explicación intermedia. Ellos ganaron, bueno, ellos perdieron más bien, ellos tuvieron un porcentaje de votación en esta alianza del grupo conservador del PRI, el PAN y el extinto PRD. Pues de un porcentaje muy menor al que obtuvimos nosotros. Reconocido por las instituciones electorales, que eso es muy importante. Por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.